En el Hijo del Rayo, pues resulta que nos hemos topado con gente que de pronto nos hace favor de retuitear y resulta que cuando nos encontramos con ellos de manera personal, pues nos dan una inundación de información que nos ha parecido increíble. Entre estas personas, pues nos llamó mucho la atención estar en la Feria Internacional del Libro del Zócalo y de pronto que llegara Carla, compa Carla, que así la conocemos, y que resulta que es Carla Maldonado y que nos invitó a estar en un foro para hablar sobre el exilio de Guatemala, la gente que se desplazó de Guatemala en los años de la guerra. Y de pronto, pues nos hiciste llegar a muchas cosas que de pronto nos vemos reflejados en Guatemala y que también podríamos aprender mucho en México sobre lo que pasó en Guatemala y vemos todavía esta injerencia tan brutal que hay sobre América Latina de parte de Estados Unidos, pero que en Guatemala es de pronto descarada. Entonces, ¿cómo es primero el llegar a una nación donde de pronto tú piensas que todo está muy bien y resulta que es como de donde vienes? Hay también tragedias brutales como desaparecidos, como asesinatos, como problemas de violencia, una democracia ficticia. ¿Qué pasa cuando tú llegas a México y ves esta realidad? Bueno, primero pues me toca venir a México en un momento muy peculiar, ¿no? Donde hay, donde hasta cierto momento llegó a haber cierto parecido histórico entre Guatemala de los ochentas y el México de ahora. El escuchar de detenidos desaparecidos es muy de Guatemala de esos años. El escuchar todas estas tragedias que vienen marcando a México es escuchar a Guatemala, es lo que me ha pasado. Incluso lo he dicho en Twitter, lo digo a los compañeros mexicanos, que lo que pasó en Guatemala está pasando en México. Veo el reflejo, te sentís en un momento como que estás viviendo una segunda guerra que te está marcando. Sobre todo lo que más impacta es el número de desaparecidos. Las fosas que se están destapando, fosas que a nosotros, no a nosotros, sino que a las víctimas del K'iche', por ejemplo, les tocó destapar hace algunos años las fosas y reconstruir las historias hueso por hueso. Levantar a sus muertos en huesos, recordar y darle al antropólogo y decirle mi esposo iba vestido de tal manera y volverlo a encontrar vestido de la misma manera, solo que en huesos, es lo que nos ha tocado a nosotros. Y es lo que a México le está tocando, pero más cercanamente. O sea, las fechas de esas fosas no son de 30 años. Por lo menos eso es algo que dices tú, tal vez no les va a tocar recorrer tanto tiempo como a nosotros. Entonces sí ves como algo terrible en esa situación y ver que los muertos y los desaparecidos están siempre del mismo lado. Nunca vas a ver que haya un sector específico, ya sabemos qué sector, y ellos nunca van a ponerlos muertos. Sabemos quiénes van a ser los de siempre, los que no tienen a veces ni cómo denunciar, sino que años después, en el caso de Guatemala, 30 años después, y sin ni siquiera que sea su idioma, porque por ejemplo va a ser norte de Guatemala, en la región Ixil, que fueron 1.171 víctimas enterradas en fosas clandestinas, donde sacaron bebés, abuelos, abuelas, mujeres. Entonces, lo viste en Guatemala, lo estás viendo ahora, y lo único que quieres es que ya no vuelva a pasar, lo único que quieres es volver a dignificar a esos muertos, que no se queden desaparecidos, que regresen por lo menos a donde pertenecieron a su familia, y que tengan una despedida digna. Este genocidio que se está asustando en México, que lo ha vivido Guatemala duramente, y que además tiene una, no sé, yo creo que tiene una intención como de aterrorizar a la población, es una limpieza social, es una manera en que se va desmantelando la capacidad operativa a una sociedad, porque se le va destruyendo, ¿no? Y esto que dices, no solamente es de que los matan, muchos desaparecen, no saben qué, y la sociedad queda como un estado alterado, depresivo, sumido en una imposibilidad de lograr la justicia. ¿Cómo ha sido el proceso para recuperar la esperanza, por ejemplo, en la justicia, en un país como Guatemala? Bueno, en el año 2012, si no mal recuerdo, hubo un juicio muy importante para los guatemaltecos. Se enjuició a José Efraín Ríos Montt. Él ha perpetrado muchas de las, más de las 500 masacras que sucedieron en Guatemala, y él está a la altura de Pinochet y de Videla. O sea, haber visto ese juicio, haber escuchado a esas mujeres ischiles en ese momento, que son del norte del Quiché, en su idioma ischil, decirle al fiscal y que haya sucedido en un tribunal nacional, eso te habla que es la esperanza más grande del mundo. Mujeres que en su idioma contaron cómo fueron violadas, contaron cómo tuvieron que correr a las montañas para salvar su vida. Te encontrás unos testimonios desgarradores, pero a la vez que te dicen, tuve que correr por mi vida, pero le di gracias a la montaña porque la montaña me dio alimento. Entonces es cuando decís, los pueblos originarios de Guatemala son la esperanza, porque sin su idioma y sin su sistema llevan a un genocida de los más terribles de América Latina a un tribunal nacional. Tener personas como la fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, que también estuvo en el IJ de Ayotzinapa, escuchar a una mujer como ella, o a Yasmin Barrios, la jueza que impartió justicia ese día, una mujer que los militares en el propio juicio, los abogados de los militares la amenazaban, le decían loca, le decían todo lo que se te ocurra de descalificarla, ella se mantuvo firme y dio su sentencia. Fue, o sea, fueron los momentos creo que más gloriosos de Guatemala. Fue un 10 de mayo del año 2012, cuando creo que fue el mejor día de la madre para muchas víctimas, pero a la vez, 10 días después sale el CACIF, que vienen siendo los empresarios, a decir que Guatemala no es un país genocida. No estábamos diciendo que Guatemala era un país genocida, estábamos diciendo José Efraín Río Monti y sus políticas de Reagan, porque tú ves fotografías de él con Reagan, diciendo que él era el genocida. Y 10 días después se echa para abajo la sentencia. Sin embargo, el propio Pueblo Ischil edita la sentencia y dice que es firme, y tú puedes tener esa sentencia en tu casa y leerla, y leer cada testimonio. O sea, es un pueblo que nos está dando justicia el mejor regalo. Sin embargo, hace poco, este año, se volvió a repetir el juicio. Dos de los testigos ya murieron. Un anciano de 80 años y un joven que tuvo que vivir el horror desde niño. Sin embargo, regresaron y volvieron a dar su testimonio, a puerta cerrada, porque no dejaron que entrara la prensa ni nadie. Te puedo hablar de otro caso que nos devuelve la esperanza, el caso de las mujeres de Secur Sarco. Mujeres utilizadas como objeto sexual para los caidiles, en una finca al norte de Guatemala también. Mujeres que fueron violadas sistemáticamente y obligadas a bailar sobre las mesas. Mujeres que los soldados las obligaban a lavar la ropa y a cocinarles. Entonces, para mí, la esperanza son los pueblos originarios de Guatemala que piden justicia. Los pueblos originarios de Guatemala que marchan por el agua. No están marchando más que por el agua. En Guatemala ves más de 20 ríos desviados hacia fincas, cañeras y cafetaleras de un sector de la sociedad. Y ellos van y ponen sus pies, ponen sus fuerzas en las carreteras y caminan. Y van a decirle de frente al gobernante, aquí no hay agua, queremos agua. Se oponen al extractivismo, se oponen a todas las injusticias. Esa es la esperanza de Guatemala. Mucha similitud de encuentro con también todos los originales aquí en México que están luchando en ese sentido. Creo que la conciencia la tiene como más clara en ese aspecto. Y no ha llegado a ellos esta incondicionalidad por el dinero neoliberal, que es el principal punto actual de agresividad del sistema financiero. Pero en el caso, ahorita mencionaste a los caibiles y los caibiles son unas figuras que son muy importantes de que las reconozcamos en México porque actualmente nosotros vivimos todavía bajo el efecto de los caibiles. Los caibiles son los que entrenan justamente estos grupos como los Zetas y que tienen por particularidad, por particularidad, es que no tienen humanidad. Son estas personas que son los que quitan las cabezas, que son los que deshagan. Es lo más inhumano que puede haber en un sistema de... Pues no sé si es policía, si son soldados, pero lo más inhumano son estas personas, estos caibiles entrenados justamente por Estados Unidos. Sí, en la Escuela de las Américas, en Panamá. El objetivo justo era aterrorizar a la población y pues realmente cuando la gente se topa con estos personajes pues realmente están condenados a ya no estar. Esta sistematización de esta política de terrorismo tiene que ver justamente con desplazar a la población para poder llegar y tomar posesión de tierras. Para el agua, para las mineras. En México tenemos un caso muy grave, es Juárez. Juárez es un desplazamiento enorme. Pero a mí me llamó mucho la atención, ahorita que comentábamos antes de comenzar, el desplazamiento que hubo en Guatemala durante los años de la guerra con una población que era mucho menor a la actual. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el dolor que vivieron en ese momento? Bueno, por ejemplo, en lo que se refiere a las poblaciones indígenas, es lo que te digo, salen huyendo porque llegan los soldados a sus poblaciones a hacer la política de las tierras arrasadas. ¿Qué era la tierra arrasada? Primero, quitarte el alimento, quitar la milpa, ¿sí? ¿Cómo es la milpa? ¿El maíz? ¿El maizal? ¿La milpa? La milpa, quitar la milpa, quitarte los animales. ¿Qué comías? Hubo casos en los que la misma gente cavaba su fosa y donde los metían y ahí los enterraban. Son todas las fosas que se han encontrado en Guatemala. Entonces ellos huyen a las montañas, muchos logran ir a México. También se da una... Bueno, eso se refiere a la población de las montañas. En el desplazamiento urbano se da tal vez de distinta manera porque todos los que militaban para distintos partidos que estaban en oposición al gobierno lo que hacen es que tienen que buscar cada uno su propia forma de salir. Entonces empiezan ese desplazamiento a como pueden. No hay nadie que los dirija o que les diga bueno, acá está una embajada abierta. No, no, no. Tienen que cruzar en bus y ver cómo se las arreglaban. Entonces ese es el desplazamiento que se da porque se da a nivel urbano y a nivel rural. Y se da un millón de desplazados. Estuvo Guatemala en ese tiempo. No recuerdo realmente la cifra de la población total pero se pierden los mejores hijos, se pierden muchas mentes geniales que les toca salir. Y en los ochentas fue un desplazamiento porque en 1954 se da otro mal grande que fue cuando Estados Unidos intervino en Guatemala. Cuando invadió Guatemala y sale Jacobo Arbenz que, si no estoy mal, también viene a México el presidente de la revolución, el segundo presidente que hasta lo desnudan en el aeropuerto para ver si no llevaban nada robado. Entonces se exilia acá y empieza un exilio de 17 países y un desprestigio brutal. Y solo lo dejan hablar cuando el presidente que quedó antes de él alguien lo asesina. Fue la única vez que la CIA lo dejó a alguien. Después hay que investigar la historia y hay que ir buscando para ver cómo fueron sus vivencias. Pero creo que Guatemala está hecha de muchos exilios. Y ahora el exilio que es salvar tu vida por las pandillas y las extorsiones. Entonces siempre es un país que te expulsa pero a la vez te devuelve. Es un país más bien que vive bajo una política internacional de expulsión. Y que la gente regresa porque ama a su país. Totalmente. O sea, yo no vaya... Lo dices así y siento... Pues también pienso en mucha gente en este país que se tiene que mover. Es que la gente no se quiere mover de su país. La gente quiere trabajar en su país. La gente quiere hacer prosperar a su país. Y de pronto nos preguntamos por qué no se puede. Y aquí está muy claro, como en el caso de Guatemala, a los que de pronto no creen en esta cuestión del intervencionismo. Pero es real. Existe. Lo vivimos en lo cotidiano. Pero no es lo que la población quisiera. La gente no quiere estar... Vaya, los pueblos indígenas no quieren salir a pelear por el agua. El agua la tenían. Tienen que salir porque se las han quitado. Claro. O sea, no es una decisión de que digas ¿Qué voy a hacer? Puedes salir a hacer una manifestación. No, no. No tienes la necesidad de eso. Son países que se vienen complicando por lo que no quieren, que no están buscando, pero que se están defendiendo. Sí. Guatemala y México son países en resistencia. Total. Y cuál es la percepción de la gente de Guatemala respecto a México hoy día. ¿Qué es lo que esperarían que pasara con México porque obviamente si a México le va bien a Guatemala le va bien? Eso creemos que estaríamos en ese sentido, pero nos han desconectado. Las élites nos han desconectado. Somos el mismo pueblo. Lo platicábamos con una frontera imaginaria, pero somos exactamente los mismos. Sí. ¿Qué es lo que esperan de nosotros? Bueno, Guatemala es un país que le tiene mucho cariño a México por los exilios vividos. México ha sido un país que se ha abierto a los exiliados con mucho amor, con mucha solidaridad, con mucho cariño. Yo solo te voy a repetir lo que te dije. Si Guatemala pudo, México también. Que fue el cartel que se lució el día que Otto Pérez cayó y que un señor llevaba. Nosotros en vez de cantar la victoria, solo queríamos una victoria compartida. Claro, la gente está informada, la gente le duele, la gente vive en México. Hay mucha, una muy profunda relación sobre todas las fronteras. Hay familias formadas entre guatemaltecos y mexicanos y solo te puedo decir que es una relación de profundo amor de los guatemaltecos hacia los mexicanos. Es total. Pues Carla, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir todo esto. A nosotros nos sirve mucho para entender también lo que estamos viviendo y pues evidentemente pues comentarles a toda la gente que nos está viendo en Guatemala que aquí por supuesto es su casa y que por supuesto nos encantaría que pudiéramos colaborar mucho más y que lo vamos a hacer seguramente sin pensar en políticas de gobierno sino en el activismo que podemos hacer en horizontal y abajo. Las personas que queremos que este mundo cambie, que América Latina sea libre y que evidentemente pues podríamos lograrlo. Yo creo que la unidad sí hace la fuerza y creo que Guatemala también representa para nosotros un latir de esperanza y pues solamente pues agradecerles mucho y que estemos muy pendientes. Hay que empezar a buscar más información de Guatemala. Hay que estar revisando más en internet que está sucediendo porque no son nada lejanos. Son la gente más cercana que tenemos y a diferencia de lo que tenemos al norte con ellos nos entendemos en el comer, en el vestir, en el hablar. Nosotros tenemos que caminar también por ahí y pues muchísimas gracias Carla. Muchas gracias y pues un saludo a toda la gente de Guatemala. Sí, gracias.